Como ya me enseñó el pastor Armando, hoy continuamos la serie En Busca del Futuro. Y en esta serie hemos buscado enseñarles y aprender cómo vamos a construir nuestro mañana empezando hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema diferente. Ya hemos hablado de decidir nuestro camino, ya hemos hablado de formar hábitos, y vamos a hablar de otra diferente decisión que tomamos que forma nuestro futuro de manera muy importante. Pero primero voy a contarles una historia. Voy a hablar de un joven que vivía aquí en Texas y jugaba fútbol americano. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado de él. Su nombre es Johnny Manziel. Él jugaba para la escuela de Texas A&M. Fútbol americano, era el coreback, era muy bueno, tenía un gran futuro. En el 2012 se ganó el premio Haysman, en el 2013 casi se lo ganó. Ese premio no es algo fácil, es un premio que se da una vez al año al mejor jugador de todas las escuelas del país. Y hay muchas escuelas en el país y es muy complicado. Así que él tenía un muy buen futuro. Empezó bien, empezó su carrera de la manera correcta, tuvo una buena carrera en la prepa, tuvo una buena carrera en la universidad y fue contratado por los Cleveland Browns. Y todo parecía que iba bien para Johnny, tenía mucho potencial. Pero nosotros, los que seguimos el fútbol americano, nos empezamos a dar cuenta, poco a poco, que él hacía cosas equivocadas. Que Johnny de repente saliera de noticias en un bar con sus amigos tomando, cuando debería estar entrenando en Cleveland, que de repente andaba en clubs. Y bueno, Johnny poco a poquito se fue para abajo. Pero ahí no ayudó. Su coach de la prepa se mudó a Cleveland para ser su mentor y para ayudarlo. Y poco a poco la vida de Johnny se volvió a poner en línea. Y pudimos ver a Johnny volver e inclusive ganar un partido increíble. Y Johnny, que vio que se había arreglado, regresó a su coche, a su casa, y volvió a caer poco a poco. Y la carrera de Johnny, una carrera que tenía mucho potencial, llegó a un punto en el que ella ni siquiera tenía la oportunidad de jugar. Y bueno, ¿cómo se conecta eso, esa historia triste, a lo que hablamos hoy? Bueno, ya hemos visto que los hábitos que elegimos van a definir nuestro futuro, cómo cultivar los hábitos y cultivar cosas van a afectar donde estamos mañana. Y vamos a enfocarnos en un punto tan importante como es ese. Y ese punto es nuestros amigos. El enfoque de hoy va a ser construir un grupo de gente alrededor de ti que te ayude a alcanzar ese propósito que Dios quiere que tú alcances. Eso va a ser lo que queremos aprender hoy. Y, ¿saben? El no manejar este principio de amistades correctamente va a hacer que tú ya no tengas la oportunidad de jugar, así como le pasó a Johnny. Así que vamos a empezar. La principal razón, ¿saben? Por la que muchos cristianos tienen esa época en la que dicen, oh, ¿saben? Hoy voy a dar todo por Jesús, voy a luchar por Él, voy a ser un misionero, y después pasa un tiempo, algo pasa, se equivocan por aquí, y después ya no saben ni siquiera si Dios es real. Es la razón por la que hay gente que se dice cristiana y son cristianos y se paran enfrente a la tarde y le dicen a su compañero, hace que la muerte y no se pare. Y pasa tiempo y firman papeles que dicen, ¿saben? Ya no quiero nada contigo. Y terminan divorciados. Es la razón por la que hay gente que es cristiana, pero que es imposible de diferenciar de la gente que no es cristiana. Y le dan un nombre a Jesús. Un mal nombre a Jesús. Y quizá la razón por la que muchos de aquí quizá hoy se sienten solos y se sienten estresados y se preguntan, la verdad no sé si a alguien le importa. Y ese principio que queremos aprender hoy es tus amistades. Hoy quiero hablar de las amistades correctas. La Biblia dice vez tras vez. Tus amigos tienen más influencia en tu futuro de la que tú crees. Se dice popularmente. Estoy seguro que muchos lo han escuchado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todos lo conocemos. Es un dicho muy famoso. Y este dicho no solamente está inventado en la sociedad. Se puede encontrar en la Biblia. Hoy vamos a ir al libro de Proverbios. Para los que no saben, Proverbios es un libro que escribió el rey Salomón. Es un libro que está lleno de consejos. Es todo lo que es. Es sabiduría para la vida diaria, para que tú y yo podamos ser exitosos y lograr ser esa gente que Dios quiere que seamos. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 26, dice. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, pero los perversos los llevan por mal camino. Otro, y lo dice otra vez, en Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios, será quebrantado. Y bueno, este es uno de esos versículos de la Biblia que es fácil de entender. No ocupo explicártelo. Es simple. Te juntas con gente mala, vas a acabar mal. Te juntas con gente buena, vas a acabar bien. Y es bastante simple si lees el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios te menciona más de 15 veces la clase de gente con la cual tú no te quieres juntar. Con la cual quieres evitar formar amistades. Hay una lista corta. Dice. No vas a buscar personas con mal genio, gente necia, gente chismosa, gente promiscual, cosas sexuales, gente glotona y gente floja. Es la gente que tú no quieres en tu vida. Y si eres como yo, dices. Ay, eso es mucha gente, ¿sabes? Creo que yo caigo en uno de esos dos por ahí, un par. Y suena medio complicado. Va a estar difícil encontrar amigos y vamos a ser tan piquis. Pero Proverbios 13.20 nos dijo, ¿por qué vale la pena ser piqui? ¿Por qué vale la pena decir, ¿sabes qué? No. Porque eventualmente nos vamos a convertir en la gente a la cual preguntamos más. Si salimos con necios, nos seremos necios. Si salimos con gente sabia, nos seremos más sabios. Y, bueno, aquellos de aquí que, como yo, trabajo con niños o muchos de aquí tienen hijos, saben y están conscientes del poder que tiene la presión social en ellos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Yo tengo primos que de repente te das cuenta que se están juntando con el niño desastroso porque llegan a la casa y es un desastre. O te das cuenta cuando salen con el hijo del pastor porque llegan a la casa y te dicen, por favor y gracias. Y la verdad, y eso pasa. Y la verdad es que entre más crecemos, más creemos que ese principio ya no aplica a nosotros. Yo apenas tengo 22 y ya siento que eso ya no me afecta a mí. Pero es verdad que te afecta y que nos afecta. Nosotros somos formados por la gente con la cual nos juntamos. Y eso es bíblicamente hablando. Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué amistades deberíamos de tener? Bueno, anoten si están anotando. Las amistades que tengas te van a permitir vivir auténticamente en relaciones con gente comprometida con Cristo. Esas relaciones son las relaciones que van a impactar tu vida de una manera positiva. Mira, quizá hoy tú estás aquí de vuelta en la iglesia, no has venido por unos meses, quizás has empezado a venir hace poco. Y este año, este 2020, para ti va a ser el año en el que tú cambias tu vida y el año en el que te acercas a Dios. ¿Y saben? Yo te puedo decir hoy mismo, si el 2020 va a ser el año en el que cambias tu vida para bien, si me dices con quién te estás juntando y quiénes son tus amigos. Si eres un seguidor de Jesús y quieres experimentar una transformación en tu vida importante, si quieres quizá un día tener un buen matrimonio, si quieres tomar decisiones importantes de la manera correcta, hablando de tu economía, hablando de tu familia, hablando de tus amistades, tienes que fijarte en tus amigos. Porque conectado a los principios que aprendimos antes, como sería el planear bien, el tener buenos hábitos, en ese centro de importancia de tu futuro están tus amistades. Y bueno, vamos a hablar de la primera parte de la frase que mencioné, vivir de manera auténtica con gente comprometida con Cristo. Vamos a hablar de autenticidad, vamos a ser auténticos. Y quizá tú, si eres como yo, dices, eso es fácil, yo soy auténtico, yo soy quien soy, nadie me dice quien ser. Yo, marcalo completo, esa parte de la frase completa. Y quizá para ti tú eres la persona que tú eres, pero hoy estamos hablando de comunidad. Y te pregunto, ¿es realmente auténtico con la gente con la que te juntas? ¿Hay gente allá afuera que sepa por los problemas por los cuales estás pasando? ¿Hay gente que sepa tus pensamientos? ¿Gente que sepa tu historial de búsqueda en internet? ¿Gente que sepa las cosas que están pasando en tus relaciones? Les puedo asegurar que muchos de aquí no tienen esa gente en su vida. Y quizá eres de la gente que tiene esa mentalidad, ¿saben? Yo estoy bien solo. No tengo gente que me esté influenciando mal. Solamente somos yo y Jesús y de aquí para el cielo. ¿Y saben? Pablo sabía que íbamos a decir eso. Así que en el libro de Hebreos, versículo... ¿Me adelanté? No. Sí, me adelanté. Ok. Hebreos 3, 12, 13. Dice, abiértanse los... No. Sí, me adelanté. Ok. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse los unos a los otros todos los días, mientras haya tiempo, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, es simple. Tenemos una consecuencia, algo que no creemos que pase. Yo creo que puedo asumir que nadie aquí tiene el propósito de algún día alejarse de Dios y caer en pecado y acabar mal, porque pues estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué solución nos da Pablo para que esto no nos pase a nosotros? La cura para esta cosa que te puede pasar es estar con gente que te advierta con esas cosas malas. Si tú no quieres que tu corazón caiga en pecado, si no quieres alejarte de Dios, tienes que tener gente alrededor de ti que te mantenga responsable por seguir el camino que quieres para ser la persona que Dios quiere que seas. Pero para que esto funcione, tenemos que ser honestos. Y la Biblia también sabía que somos mentirosos. En Santiago 5.16 dice, por eso, confiésense unos a los otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. No mientas. Sé específico. Sé honesto. Y bueno, lo que quiero decir aquí, por favor, no significa ve a Facebook y publica, ay, me siento muy mal hoy, por favor, oren por mí. Puedes hacer eso, pero eso no va a ser lo que va a cañar tu futuro. Y bueno, ya que hablé de las redes sociales, voy a tocar un punto que es importante en las redes sociales. Hoy vivimos en una época increíble, yo crecí en una época increíble, una época en la que estoy súper conectado con todo el mundo, puedo ver a mis amigos de México, que aunque no he visto en dos años, sé que ayer fueron a comer en las alitas y guacamole estaba increíble, pero el mesero era súper malo, así que no dieron propina. Pero es una época divertida, las redes sociales son divertidas, a mí me encantan. Yo tengo todas las redes sociales que hay, síganme en Instagram, gracias. Pero hay un riesgo con las redes sociales. Las redes sociales nos entrenan a ser administradores de la perspectiva que otros tienen acerca de nosotros. Y vaya que somos muy buenos en esto, ¿saben? Publicamos lo mejor que nos pasa en nuestra vida, jamás decimos, ay, me siento muy mal, ¿saben? Y no tiene nada de malo, si ustedes van a mi Instagram, jamás van a adivinar que, no sé, que tengo deuda escolar o que estoy manteniendo con una clase. Dice, no, no, mi vida es súper divertida. Y bueno, otra vez, no quiero decir que tenga algo de malo el compartir los éxitos que tienes. El problema está en cuando tu vida de Instagram se junta con tu vida en la vida real. Y cuando tu capacidad de administrar la perspectiva que otros tienen de ti en Facebook se vuelve la capacidad que tienes para administrar tu realidad con tus amistades en la vida real. Y la tragedia aquí es que todos los humanos, todas las personas, tenemos la necesidad y todos queremos algún día ser conocidos, ser aceptados y ser amados. Todos, todos aquí. Pero muchos pasamos nuestra vida administrando lo que otros conocen de nosotros porque nos da miedo que sepan quién realmente somos, nos da miedo el que van a decir. Y el problema aquí es que si nadie te conoce por quien realmente eres, nadie te puede amar completamente. Y vamos a vivir una vida sabiendo que realmente nadie, nadie ama al verdadero tú. Podemos pasar años de nuestra vida y nadie realmente sabe quién eres y por los problemas que estás pasando. Y bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué va a significar para nosotros el ser honestos? Quizá para ti va a significar encontrar un amigo y decirle, oye, tengo que pedirte que por favor me preguntes cada semana o me mantengas responsable acerca de este hábito que tengo, que del cual estoy orgulloso y quiero cambiar y quiero que ahora es por mí. Quizá va a significar ir con otro amigo y decirle, estoy estresado porque estoy pasando por un tiempo muy duro en el trabajo y no sé lo que mis compañeros piensan de mí y la verdad me preocupa. O quizá vas a ir con otra persona y le vas a decir, oye, me siento deprimido porque mi mamá tiene cáncer y no sé si se va a curar. Y lo que va a pasar es que vas a pedir que oren por ti. Y eso significa que vas a dejar de minimizar tus problemas y no vas a espiritualizar todo. No vas a decir, vas a llegar a tu grupo de vida y perdí mi trabajo, aleluya, todo nos ayuda para bien. En especial si no lo crees. Porque la vida es difícil, va a haber tiempos difíciles. Puede que lo único que te lleves hoy, lo único que aprendas hoy sea que cuando estés triste y quizá estés llorando o simplemente estés teniendo un mal día y alguien te pregunta, alguien cercano a ti te pregunte, ¿cómo estás? Que no digas, estoy bien. Porque no todo está bien. No es nuestra obligación que todo esté bien. Y no va a pasar en este mundo. Dios nos programó para tener gente dentro de nuestra vida. Es algo que tenemos construido en nosotros. Ocupamos esa comunidad. Y bueno, como latinos especialmente, suena complicado porque nosotros siempre estamos preocupados por el que dirá, ¿verdad? La hija de la niña de la vecina, ¿qué va a decir cuando esto pase? Pero es aquí donde importa tener un grupo basado en gente que está comprometida con Cristo. Porque si la gente, si tu grupo de amigos está formados por gente que camina con Jesús, ellos deberían de responder a tus problemas como Jesús los llama a responder. Y deberían amarte como Jesús les pide que te amen. ¿Sabes? Digamos que un día vas a tu grupo, a tu grupo de vida, a tu grupo pequeño, y les confiesas, ¿sabes? La verdad, este pasado martes estaba en mi casa y estaba teniendo, estaba muy aburrido. Y empecé a secar a mi celular fotos y de eso me pasó un website y acabé en otro website. Y no sé ni cómo acabé en este otro website, al que no quería entrar. Y la verdad, la verdad no quiero estar ahí. Así que por favor, oren por mí, porque quiero dejar de hacer esto. ¿Sabes qué van a pensar tus amigos? Ellos van a decir, es igualito a mí, pero es más honesto que yo. Porque si tu grupo de amigos son gente que camina con Jesús, ellos van a responder como Jesús los llama a responder. Y ese es un punto muy importante. Tenemos que mantener relaciones constantes. Recuerden lo que dijo Pablo, para no caer en pecado tenemos que advertirnos los unos a los otros lo que hacemos mal todos los días. ¿Ok? Porque es también Hebreos 10, 24, 25, dice, preocupemos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, no dejemos de congregarnos como acostumbran a ser algunos, algunos, no ustedes, algunos. Sino animémonos los unos a los otros. Pablo dice, no te rindas, síguete juntando con otros. Él anticipa que como tú y como yo, va a haber momentos en los que vas a decir, ay, como que hoy no quiero ir, ¿saben? No, pero él dice, no, síguete juntando. Es importante para que las cosas, para que las relaciones de gente comprometida con Cristo tengan efecto en ti. Ocupas ser algo constante. Ocupas caminar con ellos. Yo te pregunto. Porque no dudo que muchos de que tengan amigos, pero tienes algún amigo en tu vida que te empuje a ser esa persona que Dios quiere que seas. No que te ayude en el trabajo. Es importante tener amigos en el trabajo, pero amigos que te empujen a ser esa persona que quieres que seas, ¿saben? Cuando lleguen, si ustedes se unen a un grupo aquí en la iglesia, cuando lleguen, no van a abrir la puerta y van a ver un aura de espiritualidad y todo, van a estar cantando, alabaré, alabaré. No. Son momentos normales. Esos momentos normales en un grupo de vida, en los que si ponemos un poco de esfuerzo, Dios hace cosas extraordinarias. A través de relaciones auténticas con gente que nos anima a ser esa persona que Dios quiere que seamos. Y bueno, como ya lo mencioné antes, no hay un grupo de vida perfecto. No vas a encontrar a un grupo de gente perfecta. Jamás. Pero puede que, y la idea es que encuentres un grupo o que formes alrededor de ti un equipo de gente que te ayude a ser quien Dios quiere que tú seas. Y bueno, algo que tengo que mencionar, aunque estoy casi seguro que ustedes ya saben, las relaciones importantes en tu vida son forjadas, no son encontradas. Aquellos que están casados, estoy seguro que lo saben mejor que yo. Pero eso mismo aplica para tus amistades. Saben, no basta con aparecerte un día en la iglesia y no vas a encontrar amigos así. Las amistades toman esfuerzo y requieren trabajo. Especialmente las amistades que algún día te van a impactar y te van a ayudar a ser esa persona que Dios quiere que tú seas. No hay un grupo, no hay un grupo aquí en la iglesia en el que nunca haya nadie en el que diga, ¡Ay, hoy no quiero ir! ¿Saben? Voy a quedar aquí a ver el fútbol, en el Caxan, o sea, algo así. Yo tengo un grupo de jóvenes los sábados y de repente tampoco quiero ir, ¿saben? Como que, ¡ah, qué flojera! Voy a la iglesia mañana, ya fui a la iglesia el martes, como que, ¡eh! Pero te aseguro que si estás en tu carro, sentado en tráfico en la mañana o en la tarde, y decidiste ir a tu grupo, aunque tu mente te diga, ¡Ay, vamos a quedarnos en la casa! Pero tú decidiste ir a tu grupo, estás tomando la decisión correcta. Porque cuando llegues a tu grupo y termines, no te vas a arrepentir. Ok. Vamos a recordar la frase de la que ya hablamos al principio. Vamos a vivir auténticamente en relaciones con gente que esté comprometida con Cristo, ¿ok? Así que vamos a hablar de la segunda mitad de la frase, en relaciones con gente comprometida con Cristo. No hablando de gente comprometida con ir al gym, no gente en tu trabajo, no tu familia. En el enfoque de hoy, aunque puedas ser gente que va a ir al gym, la que vas a buscar es gente comprometida con Cristo. Y ya hablamos, la primera mitad de la frase, ya hablamos de por qué vamos a vivir auténticamente, por qué ocupamos ser honestos, por qué eso importa. Y ya también, sin querer, tocamos por qué hay que buscar gente comprometida con Cristo. Pero les voy a dar una razón más, por si no tenían suficientes. En Primera de Corintios 15.33, la Biblia dice, No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si creían que era un dicho, está en la Biblia, ¿ok? No lo suplementaron. Y otra versión de la Biblia dice, Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Cómo empezó Pablo el versículo? No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, o sabía, o se imaginó, que mucha gente se va a equivocar en esta parte. Que mucha gente va a decir, ¿saben qué? Yo soy del norte y tengo valores, ¿saben? O soy Texas, no como los de California, esos no tienen valores. No, no. No, no. Y van a decir, yo tengo un carácter fuerte, ¿saben? No me voy a perder, no voy a fallar en el camino. Pero no, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen carácter. Y bueno, esto no creo que lo ocupe explicar, pero voy a dar ejemplos obvios. La compañía que tienes es más poderosa que el carácter que tienes. La compañía que tienes, la gente con la que pasas el tiempo, la gente que habla en tu vida, la gente que te influencia, va a ser más poderosa que las convicciones que tienes. La semana pasada hablamos de formar buenos hábitos. Bueno, ese mensaje va a ser en vano si no arreglas tus amistades. Todos conocemos el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, hoy vamos a cambiar el dicho a muéstrame a tus amigos y te voy a mostrar tu futuro. ¿Ok? Así que vamos a mantener eso en mente. Y por ejemplo, piensa en algunas decisiones importantes o no tan importantes que has tomado en tu vida. ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste alcohol? ¿La primera vez que fumaste? ¿Fue solo en tu casa aburrido? Como que, ah, voy a agarrar un cigarro, ¿no? ¿Por qué no? No, probablemente fue con gente alrededor de ti. La idea que tienes tú acerca de las relaciones sexuales o que tenías antes fue formada por la gente que estaba alrededor de ti. Y también puede que la razón por la que estás aquí hoy en la iglesia sea porque alguien te invitó a estar aquí. ¿Saben? Las amistades tienen o van a tener un poder grandísimo en tu vida, ya sea para bien o para mal. Recuerdo una ocasión en la que yo estaba platicando con un amigo mío, un muy buen amigo mío, y me estaba contando que había ido a una fiesta y se le había pasado súper padre. Yo estaba contento por él, me estaba contando todo lo que había pasado. Había sido algo súper divertido. Y me mencionó que había tomado alcohol, como si no pasara nada. El problema es que mi amigo no tenía la edad para tomar alcohol. Y le dije, ¿sabes? Estoy contento porque te la pasaste bien. La verdad me alegro que te la pasaras bien, pero este punto de aquí, ¿sabes? Eso no está bien. Y mi amigo se ofendió conmigo. Y me ofendió y dijo, oye, no, ¿sabes? Yo sé lo que hago, nada más por una copa, no pasa nada. Y yo, ok, ¿sabes? Todo bien. Poco tiempo después me contó que, emocionado, que iba a ir a otra fiesta. Y le dije, yo le tuve que decir, ¿sabes? Yo sé qué clase de fiesta es esa. Así que te invito a intentar no tomar alcohol, ¿sabes? No copas alcohol para divertirte, no copas alcohol para que tus amigos te acepten. Y me dijo, ¿sabes? ¿Qué te pasa? No, yo sé lo que hago. Es una copa, no me voy a pasar nada, no me voy a emborrachar, no te preocupes. Y bueno, ahí quedó. Y un par de días después me textó y me dijo, ¿sabes? Yo sabía que tú eras mi amigo. Pero ahora estoy seguro que eres un amigo de verdad. Porque yo ocupaba escuchar eso. Y ¿saben qué? Ya hablé con mis amigos de la escuela y decidimos que no habrá alcohol en la fiesta. Las amistades que tengas te van a ayudar de manera positiva o negativa. Pablo dice, no importa quién seas. No importa si eres el hijo del pastor. No importa si eres la persona con los mejores valores morales que existen. Las malas amistades corrompen eso cualquier día de la semana. Y eso lo dice la Biblia. Así que rodéate de la gente correcta en tu vida. Y ya te dije, ya te dije cómo se ve esa gente con la cual no te quieres juntar. Pero ok, ¿cómo se ve la gente con la cual sí te quieres juntar? Y la Biblia también nos dice en muchas ocasiones las cualidades que tus amigos van a tener. Y ellos van a tener las cualidades, ¿por qué? Porque ellos aman a Dios y siguen a Dios. Entonces las cualidades de un amigo, algunas son, te van a hablar con la verdad. Eso viene en la Biblia. ¿Por qué te van a hablar con la verdad? Te van a hablar con la verdad porque te aman, no para lastimarte. Eso es importante. Ellos van a llorar cuando llores. Ellos van a celebrar cuando tú celebres. Ellos te van a dar consejos basados en la Biblia. Eso está en Colosenses 3.16. No basados en sus opiniones y no basados en algo que vieran en la televisión. El fondo de su consejo, el fundamento, va a ser la Biblia. Te van a decir verdades duras, aunque te lastimen. Eso está en Proverbios 27.6. Las heridas de un amigo sincero son mejores que los muchos besos de un enemigo. Este último punto es bastante importante. Y tengo un ejemplo. Muchos de aquí, imagino, han visto la voz México o la voz, no sé lo que sea, o han visto American Idol. Y en este tipo de shows hay muchos tipos de gente. De repente llega alguien que sabe cantar, está súper padre. Y de repente llega alguien que no sabe cantar. Y tú estás en la tele diciendo, ¿cómo es posible que llegaste hasta ese stage en frente de 20 millones de personas? Y estás cantando la chona. Y hay 30 millones de personas ríéndose de ti. ¿Cómo es que nadie te dijo que no sabías cantar? ¿Cómo es que no tuvo ese amigo que le dijo, oye compa, ocupas más ensayo o otro hobby? Y vamos a pescar o algo así, porque no, esto no es para ti. ¿Saben? Pero esa persona puede ser tú. Puede que tú hayas estado en una relación mala y luego en otra relación mala. Y que solamente encuentras chavos que no te quieren nada más por tu cuerpo. Y que no puedes encontrar una buena pareja. Y no es hasta que un día le platicas a alguien que le gusta decirte la verdad. Y te dice, ¿sabes? El común denominador aquí eres tú. Creo que quizá hay un problema que tú tienes que arreglar. Y nadie te había dicho eso antes. No hubieras tenido un amigo honesto que te haya dicho la verdad, aunque te fuera a lastimar. Quizá nadie jamás te haya dicho, oye, amigo, creo que ocupas perdonar a tu papá. Porque siento que tienes rencor en tu corazón, ¿a poco no? Ocupas gente que te diga las cosas que ocupas escuchar y no solamente las cosas que quieres escuchar. Entonces, ¿qué mentalidad van a tener ellos? Esta frase la escuché y me gustó mucho. Sus amigos van a decir, yo amo a Dios y te amo a ti. Más de lo que amo lo que piensas de mí. Y más de lo que me importa lo que crees de mí. Así que si estoy obsesionado con caerte bien, quizá no voy a ser capaz de amarte bien. Eso es muy importante. Un amigo tiene que, un amigo de verdad va a saber cuándo vale la pena decirte una verdad que quizá te lastime. Y pregúntate a ti mismo, ¿tengo amigos así en mi vida? Amigos que me levanten cuando mi fe cae. Amigos que sean generosos conmigo, porque un amigo de verdad es generoso contigo. No es un tubanco, pero si tienes un amigo en problemas, ¿sabes? La generosidad es parte de la amistad. Amigos que te perdonan cuando lastimes. Colosenses 3.3 se dice, no guarden resentimiento, sino trabajen contigo a través del conflicto. Amigos que cuando lastimas, en lugar de alejarse de ti, se acercan a ti. Porque quieren que las cosas se arreglen, porque les importas, porque te aman. Las intenciones de tu amigo son muy importantes. Tengo un ejemplo. Pensemos que vas en la calle caminando súper contento, alguien llega con un cuchillo, te corta y te queda tu dinero. Eso es un asalto, no lo quieres. Pero imaginemos que llegas a un hospital, llega alguien con un cuchillo, te corta y te quita todo tu dinero. Pero esto es una cirugía. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es una de las diferencias aquí? Que el asaltante, su propósito, su objetivo, no eres tú. Tú no le importas, él quiere tu dinero. Pero el gol del doctor es que tú mejores, es que tu salud mejore. Él está preocupado por lo que hace y te va a cortar, te va a lastimar, vas a ocupar puntadas. Pero su propósito es que un día tú estés mejor de lo que estabas antes. Y te tiene conectado a máquinas que te van a ayudar. Y bueno, un amigo que te critica cuando lo ocupas en base a amor es como este doctor. Un amigo que dice, ok, te voy a lastimar, pero es porque te amo. Y porque sé que, y porque creo que algún día esto va a mejorar tu vida y te va a ayudar a ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Ok. Ya hablamos de las amistades que queremos tener. Vamos a tocar otro punto. Quizá no solamente se trata de las amistades que si quieres tener, quizá se trata de las amistades que no quieres tener. Y bueno, no estoy diciendo, porque estoy pensando, que están pensando, que estamos pensando, que digas, ay, voy a tener que dejarle hablar a mi compa. Ya no lo voy a poder ver. Y no se trata de eso. No estoy diciendo que vayas con tus amigos del pasado y les digas, ¿sabes qué? Ya no podemos ser amigos. No. Les invito a que les hablen con amor. Y que les digas, ¿sabes? Creo que Dios está haciendo algo en mi vida, algo importante, y no creo que podamos seguir haciendo las cosas que hacíamos como las hacíamos antes. Aún quiero ser tu amigo, aún quiero salir contigo, pero quizá no en el bar, ¿sabes? Y permítanme decirles que si tu amigo solamente quiere salir contigo cuando hay alcohol, o si tu amigo solamente quiere salir contigo cuando hay cosas que Dios no quiere ir contigo. Quizá no es el amigo que tú quieres tener. Pero quiero dejar esto muy claro. No se trata de cancelar tus amistades del pasado, porque queremos esas amistades, queremos poder influenciar a esa gente que nos importa. Pero tenemos que poner límites, límites que nos permitan ser la persona que Dios quiere que seamos con esa gente que queremos. Así que, vamos a pensar en la fase, vamos a vivir en relaciones auténticas con gente comprometida con Cristo. Y ok, quizá te preguntas, oye, ¿cómo hago eso? ¿Dónde voy a encontrar a mis amigos tan perfectos? ¿Sabes? Es una buena pregunta. Y porque un estudio que escuché dice que el 90% de los hombres americanos no tienen un amigo de verdad. Tienen muchas amistades, amistades que no son las amistades trascendentales de las que estamos hablando el día de hoy. Así que suena difícil el poder encontrar amigos así. Y es por eso, bueno, es algo genial que tenemos a la iglesia. Porque la iglesia es un lugar excelente para encontrar amigos. De hecho, yo opino que es el mejor lugar para encontrar amigos. Y es de hecho una de las razones por las cuales Dios creó la iglesia. Dios creó la iglesia para acercarnos a Él. Y Dios creó la iglesia para que nos acercáramos a otros seguidores de Él. ¿Sabes? Tienes que, no va a bastar con que te pares aquí un domingo y el siguiente domingo vengas y te vayas. Eso no va a formar amistades. Tienes que tomar pasos extra. Tienes que quizá unirte a un grupo. Aquí en la iglesia tenemos la bendición de tener muchos grupos abiertos que están esperándote. Que están grupos formados para ayudarte a crecer espiritualmente. Grupos formados para que tú formes amistades que sean buenas para ti. Y grupos que te van a ayudar a ser quien Dios quiere que tú seas. Eso está aquí. Nada más tienes que dar un paso hacia ellos. Otra buena manera de encontrar amigos es a través de grupos de servicio. Grupos como Tech, como La Banda, Primeras Impresiones, Kids Sun. Buscando mi Instagram para ver qué tan vano y mentiroso soy. Preparando la predicación. Encontré una foto. La foto, la foto, la foto. Esta foto es de un equipo de kickball que formamos el verano pasado. De amigos. La única intención era divertirnos porque no ganamos más que un partido. Pero nos divertimos mucho. Y algo curioso que me di cuenta apenas es que de las 18 personas aquí, 17 servimos en la iglesia, en uno o más ministerios. Y ahora, no era un requisito para formar parte del equipo el servir en la iglesia. Tocó que los amigos que yo tengo son gente que sirve en la iglesia. Cuando yo me mudé a este país hace cuatro años, no tenía amigos. Dejé mis amigos en México. Y aún me tengo contacto con ellos, pero no es lo mismo, ¿saben? Y la gente que sirve aquí en CISOX conmigo, se volvió a mi familia. Yo encontré mis amistades que me van a ayudar a ser la persona que quiero ser, sirviendo en la iglesia, en el grupo de jóvenes, sirviendo en Kids Sun, sirviendo en Tech. Eso sirvió para mí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Entonces, puedes formar parte de un grupo aquí en la iglesia, o puedes formar parte de un equipo aquí en la iglesia. Pero no importa la decisión que tomes, tienes que ser intencional en lograrlo. ¿Ok? En hacerlo. Intencional en hacerlo. Los amigos, tus amigos, tienen más influencia en tu futuro de la que tú crees. ¿Ok? Algunos de ustedes van a tomar la decisión hoy, de iniciar un grupo, y de cambiar su 2020. Y muy bien por ustedes. Algunos no. Y la verdad, espero que vuelvas otro domingo y nos des la oportunidad de recordarte que Dios te ama y que hay grupos aquí que te van a ayudar a ser la persona que Dios quiere que sean. Ya se me está acabando el tiempo, así que voy a hacerles una pregunta rápido. Si tú pudieras ser amigo de cualquier persona en el mundo, en la historia, puedes ser amigo de Gandhi, o de la Madre Teresa, o del presidente de México, o de cualquier persona que quiera ser amigo, de Tom Brady, no sé. ¿De quién serías? ¿Ya tienen a alguien? Ok. Si la persona en la que pensaste tiene atributos, o los atributos por los cuales lo escogiste, son atributos que no te van a ayudar a lograr ser la persona que Dios quiere que seas, tienen las prioridades mal. ¿Ok? Así que, bueno, ya sabemos, los amigos tienen más influencia en nuestro futuro de la que creemos. Y voy a decir una cosa más. Si ustedes vienen aquí por primera vez, o segunda vez, o no sé, quizá el paso que tú puedes dar hoy no es un paso hacia un grupo pequeño, o tampoco es un paso hacia Tec, sino un paso hacia delante, hacia Dios, que ya dio un paso hacia ti. ¿Por qué? Si yo le hiciera la pregunta que le hiciste a Dios, de con quién quieres tener una relación, Dios dirá que contigo. Porque Dios está tan desesperado de tener una relación contigo, que Él ya fue hasta el extremo más extremo que existe, para acercarte a ti. Y Él creó el universo de una manera en la que no es difícil para nosotros tener una amistad con Él. No tenemos que probarnos, no tenemos que dar diezmo, no tenemos que hacer nada. Dios nos quiere, y nada más tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es decir, Dios, yo creo en ti, acepto que fuiste a la muerte, y acepto que quieres ser mi amigo. Y en ese momento, cuando aceptes esa decisión, vas a comenzar a vivir la relación para la que fuiste creado. Y bueno, si eres parte de nosotros, de la iglesia, y los cristianos, te invito a formar parte de un grupo, ¿ok? Vamos a hablar. Dios, esta tarde, te quiero dar gracias porque estamos aquí reunidos como familia, como amigos aquí en la iglesia. Gracias porque tenemos esta plataforma, este grupo que nos ayuda a ser esa persona que tú quieres que seamos. Y te pido que hoy nos ayudes a tomar la decisión que ocupamos tomar. Si ocupamos cortar o poner límites en amistades, ayúdanos a poder hacerlo, Dios. Si ocupamos formar parte de un nuevo grupo, ayúdanos a poder unirnos. Y ayúdanos a poder recordar que tú creaste este mundo y nos creaste a nosotros con un propósito bueno y que tú quieres que seamos exitosos en la vida. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.